Pasamos al mar, Rebeca de pie señala las olas Podemos nadar después, ir al bar y ver la zona Mi mente dirá, sin cadenas, ni promesas, no tropiezas Pero caigo en ti, si me dejas Una vez más, te miro y me miras Me voy dejando equivocar, la vida nos va a perdonar A veces sale bien, a veces sale mal No dejemos de intentar vivir, no es solo respirar Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Pasamos al mar, Rebeca de pie señala las olas Podemos nadar después, ir al bar y ver la zona Mi mente dirá, sin cadenas, ni promesas, no tropiezas Pero caigo por ti, si me dejas Una vez más, te miro y me miras Me voy dejando equivocar, la vida nos va a perdonar A veces sale bien, a veces sale mal No dejemos de intentar vivir, no es solo respirar Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Vamos buscar la boca, un beso bajo el sol Gracias.